Una buena ventisca Anivia, y fuera Venga, esos huevos Me rompen los huevos Huevos rotos, que rico Para desayunar, unos huevos rotos Dios Hola, ¿cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo De Legends of Runeterra, gente Y hoy os traigo un mazo mono Anivia, solamente vamos a jugar con el campeón Anivia, no necesitamos nada más Para demostrar que En este meta en el que se están spameando Tantas unidades pequeñas Tantísimo combo, tanto Aphelios Tanto Draven, tanto Jinx, tanto Zed Tanto Twisted Fate, que se está poniendo Mucho de moda, veréis como este mazo Es capaz de vencer a todos estos Aprovechando sus puntos débiles Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello Go Bueno gente, en primer lugar Efectivamente hemos incorporado La nueva carta del set de Aphelios Y he dejado un mazo Muy competitivo, muy recomendable Por si queréis utilizarlo para subir de rango Pero he dejado algo de factor fan Como son los imperecederos Sobre todo, pues yo que sé En unas partidas que Si queremos que no vaya tan lento Porque al final es un mazo Que juega muy lento Podemos ir haciendo algo de daño con esto Y podemos ir jugando la gula Pues para meter un imperecedero O unas piedras Wyrdia en mesa Dependiendo de lo que queramos Si ir metiendo más presión O la gemita de mana Que nos da el comienzo de ronda Para ello tenemos que utilizar La gula En una carta Que tenga último aliento Que va a ser el Centinela Avarosano Así que podríamos matarlo Robaríamos una carta Y además Automáticamente Creamos una de coste 3 Que sería imperecedero O piedras Wyrdia Luego no matéis al propio Imperecedero A ver, hacerlo si os da la gana Pero no os lo recomiendo Con la propia gula Gente, mucho mejor Guardarla Para la combinación de anivia Aparte porque si lo tumbáis Vale, si que le vais a dar Ese más uno Más uno Al comienzo de ronda Pero lo que tenemos en coste 4 Es una cronista de la ruina Que para nada Nos interesa Invocar Vale, nos interesa jugarlo Desde la mano Para hacer su efecto Así que la gula Es sobre todo Para jugarla En anivia Y en el centinela Dicho esto Comenzamos con el mazo Primer turno Tres aristócratas Desafortunados Como ya sabéis Para aguantar esos mazos De tipo agro Ronda 2 Centinelas También para aguantar Los mazos de tipo agro Y encima nos da Robo de carta Ya hemos comentado también El combo con la nueva carta De gula Gente Festínio infame Para romper escuditos De hechizo Para matar unidades Que le queden uno de vida Para curarnos uno Muy flexible Vestigio del más allá Esta es la primera de las cartas Que si que podemos utilizar Y spamear Y recomiendo que lo hagáis En los imperecederos Gente Nos va a ir dando robo Y vamos a tener aquí Unos puntitos de daño Constante Al nexo enemigo ¿Por qué queremos esto? Porque al final Nuestro mazo Mata por desgaste ¿Vale? Vamos a ir matando Todo lo que vaya jugando El enemigo Vamos a ir reventando Todas sus unidades Vamos a hacer que no pueda jugar Y nosotros le vamos a ir Metiendo daño constante Entre los imperecederos ¿Vale? Más el efecto Del campeón Una congelación instantánea Una congelación instantánea Esto es buenísimo Si nos van a buscar El letal con una unidad Hinchadísima Con abrumar Con cualquier cosa extraña Gente Nos puede salvar el culo ¿Vale? Solamente coste 3 Luego llevamos la gula Que ya he explicado Donde la vamos a jugar Piedras weirdia Para tener ese efecto De rampeo en el mazo Acelerar un poquito Esa llegada a la ronda 10 Que es donde anivia Realmente está fuerte Y lo mismo Catalizador de ones ¿Vale? También lo podemos jugar En la ronda 3 Si no hemos encontrado El centinela Como ronda 2 No podemos ahorrar Ese mana Y en ronda 3 Dejamos que entre El daño enemigo Luego nos curamos Y aceleramos mana Así que cualquiera De las dos Nos sirve para esa ronda 3 Avalancha gente Buenísima Contra tantos mazos Que están maseando Tantas cosas Estamos viendo El pez 3-1 Estamos viendo El vuelo 2-1 Luego estamos viendo Los mazos de Draven Que se juegan Con muchísimo maseo También de mesa Con unidades 3-2 Con unidades 3-3 Con unidades 2-1 ¿Vale? Con avalancha Limpiamos todo Y aquellas unidades Que no consigamos matar Las dejamos a un puntito de vida ¿Vale? De estas que tantos se spamean Para luego rematar Con los festines Así que buenísima Garras del inmortal gente 3 de daño Y nos curamos 3 ¿Vale? Esto si que nos comemos Directamente Campeones tipo Afedios Tipo Draven Tipo Edreal Muy útil Muy buena Cuando la juguéis Tened en cuenta De que el rival No tenga mana Y sobre todo Que no lleve un mazo Donde tenga infladores Porque si tiene mana E infladores Seguramente va a jugar En respuesta Y no vais a matar Su unidad Luego llevamos a Nibia Gente donde vamos a jugar El combo de la gula Que espero que se pueda ver En alguna de las partidas De hoy Que es que me parece Increíble esta combinación ¿Vale? Tiramos la gula Sobre a Nibia La matamos Convertimos en huevo Nibia Y encima Generamos este portador De la llama Que al invocarlo Revive al campeón aliado Más fuerte que haya muerto Es decir La propia Nibia Que nosotros hemos matado Es decir Si jugamos la gula Gente Acabaría la mesa Con una Nibia Un huevo Nibia Y un portador Solamente por coste 3 Pues que más queréis Empezamos a clorar a Nibias Por coste muy bajo Por último gente Una venganza Para matar unidades Hinchadísimas Que nos puedan buscar El Lethal Cualquier cosa grande ¿Vale? Que no podamos matar A daño directo Por ejemplo Pues lo estamos viendo Aquí a Thrandel ¿No? Pero también nos sirve Pues contra Aurelion Sol Nos sirve también Por ejemplo Contra Nautilus ¿Vale? Cualquier cosa grande Y la ruina Pues contra todos Estos mazos De tanto Maseo Noxus ¿Vale? Con Aguas Con Demacia ¿Vale? Todas estas regiones Que lo que buscan Es tener mucho dominio En la mesa E ir haciéndonos daño Pues un poquito Desde la mano Y desde la mesa Esta carta Más las avalanchas Nos van a servir Para mantener Este tipo de decks A raya Y luego Todas las fuentes De curación Que tenemos Pues para estos mazos Que nos van buscando El Lethal Con daño directo Al Nexo Y por lo demás Desgastar a nuestros enemigos A base de anivias Gente Así que yo tengo Muchas ganas ¿Vale? De jugar este mazo Anti-meta En este meta Ya sabéis que muchas veces Pues lo subo siempre Adaptado a la meta actual Pero es que nuevamente Se convierte en mazo Anti-meta De este meta Así que Vamos a darle A unas partidas Go Bueno gente En el día de hoy Voy a jugar Clasificatorias No estoy soñando Sin que sirva de precedente Ya sabéis que hace meses Que no juego Clasificatorias Porque me aburren Bastante ¿No? Que siempre se ven Los mismos Dos, tres mazos Pero es que Me ha pasado una cosa curiosa hoy O sea En normales Todo el rato Todo el rato Gente La peña se rinde Nada más empezar la partida Yo no sé si es que les tocan Manos malas Y dicen Con esto no voy a ningún lado Me rindo Y voy a buscar otra partida Pero Me he muerto de asco Así que digo Mira Me voy a meter En clasificatorias Aunque nunca las juegue Porque así sé que la peña O por lo menos Hay más probabilidades De que la peña No se rinda Nada más empezar Por Dios Después de esta breve introducción Vamos a jugar con este Precioso mazo De la región de Freljord Y Anivia Por supuesto No sé ni lo que tengo enfrente Jinx, Draven, Teemo Perfecto Perfecto Pues combinaciones de estas Que para nada son meta Ya sabemos ¿No? O sea Me muero de las con normales Porque la gente se rinde Y ahora me voy a morir de lasco Porque me van a spamear Top meta En clasificatorias Es lo que hay Siempre me voy a morir de lasco Va a ser lo que pase Joder ¿Cómo te quejas? Pues sí gente No os voy a decir lo contrario No, 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 no Venga Vamos pegando con nuestro 1-1 Que es un héroe Dios Y el No funciona la barra espaciadora No me lo puedo creer Pero si la habían arreglado ya Si la habían arreglado ya ¿Desde cuándo no funciona la barra espaciadora? Gente ¿Qué está pasando? No No entiendo nada No entiendo nada No lo habían arreglado ¿Qué pasa? Un día sí funciona Y otro día no funciona Por amor de Dios Por amor de Dios Sí, una fregona Por favor Que se me están cayendo los sesos Eish Eish Dios Calmémosnos No entiendo nada Vale Es que ya vengo Vengo calentito Ya vengo calentito de normales Y he venido a aterrizar en clasificatorias Calentito gente Y encima No, no me la barra espaciadora hoy Eh, no sé Ya había reportado el error Tendré que ponerlo de nuevo No sé Pensé que estaba solucionado Porque combustieron un mini parche el otro día Y que me metí al juego Y actualicé O sea, nada más entrar en esa auto actualización Digo, ya estará Pues no No está No está Bueno Eh, típico mazo de full agro Gente, lo que tenemos que hacer es aguantar como podamos Hay que mitigar todo el daño posible Aquí lo que me interesa más es Meter un festín si puedo Porque la avalancha no Un monete a mis piedras Pues ahora sí voy a meter la avalancha Listo Ya me he calentado Toma avalancha Ya está ¿Y qué le va a pasar a Driven? Que se le va a caer un festín infame en la cabeza Venga, perfecto ¿Qué han hecho en mis piedras? ¿Qué han hecho en mis piedras? Estoy muy calentito, gente Venga, a ver ¿Qué me vas a enseñar, Driven? Enséñame ¡Ojo! Descartando poro para quitar Menudo trajardeo Venga, vámonos Pero bueno, estos son clasificatorias Aquí la gente al menos no se rinde Aunque no tenga ni mesa, ni mano, ni nada ¿No? I think so Aquí se pelea hasta el final Aunque no funcione la barra Venga, pasamos Bueno, mi intención el día de hoy es Mostrar Los combos con la buena de Anivia Vamos a calmarnos ya Ya estoy calmado Otras piedras Es que ha ido muy full tryhard, ¿no? Tirar un monete a mis piedras Vamos haciendo uno de daño, ¿no? Que es importante Win Condition va a ser la cría de araña No sé qué está pasando Tengo un juego aquí increíble No sé si matarme de verdad la cría Para buscar algo Las piedras No, porque es que Como me tira una chispa Me hunde Tengo que tirar el vestigio yo en respuesta Bueno, mira Algo es algo, ¿no? Pentinela Garazano Lo podemos matar Nosotros mismos para robar Y sacar otra unidad Ya que no tengo nada de momento Vale, venga Poros Una buena ahí Condición de victoria Venga, a ver Qué robamos con esto Nada Porque no No me lo mata Otro poro Estoy muy stuck Una mojosa Ojo, ¿eh? Va a tener que buscar algo, sí Me va a tirar el vestigio Estoy aquí como un tonto esperando A lo mejor no tiene chispas Que sí, las va a tener Porque soy un maldito gaffe ¡Oh! ¡Oh, el fuego de aviso! ¡Ey, qué fresco todo! Vale Tenemos aquí varias cositas Yo creo que va a ser una avalancha Y una garra a la vuelta, ¿no? Venga ¡Avalancha! Esa es la carta que nadie juega ya Pues yo sí ¿Qué pasa? Vale Terminamos Pim, pim, pim Tenemos 13 de mana No pasa nada Es que tus mazos Yugo dan asco No dejan jugar Bueno, es un tipo de juego Es un tipo de juego Vale, descarta y roba Pero esto se muere y... Yo me curo Estoy preparado Bueno, gente Mazo de Anivia Anivia Entra al tablero Ya lo habéis visto Por lo menos en el vídeo Disfrutad Un mascafuegos No, si lo que yo te diga O sea Es que es de un extremo a otro En normal es la peña Se rinde en la ronda 1 Antes de empezarla Y aquí no se rinden Tío Es una cosa increíble Vamos a tirar aquí una gula No hace falta ni que lo juegue Ya directamente Como genera uno Ya me lo pone en juego Y este me lo puedo guardar Por si necesito tirarla a la ruina Es que es súper rara, eh La combinación esta, gente ¿Habéis visto el combo Lo que tarda la animación? Parece que no va a suceder nada Vale, ya he visto Que si van No tiene demasiadas posibilidades Perfecto Venga gente Seguimos este día tan festivo En nuestro rango Cartón 4 No, es verdad Cartón era el anterior Este plastiquito, ¿no? Estamos en rango Plástico 4 Llevo meses diciendo Que no voy a entrar a clasificatorias Pero es que Hoy no me ha quedado Más remedio O sea Me tengo que comer Mis propias palabras De no, no, no No me vais a ver jugar Clasificatorias Bueno, pues aquí estamos En plástico 4 Jugando nuestro mazo de anivia Y parece ser que O la peña no juega A clasificatorias O se juega muy poco O soy el único En este rango Porque me tarda la vida En encontrar match Gracias Creo que tenemos un rival Queen Lux Fiora Por cierto Están muy potentes Los mazos de Fiora Ahora mismo en el meta Vale Cronista Piedras Me voy a quitar Las 3 realmente Porque son cartas Que De mano inicial Si no tienes Combinación asegurada No te sirven de nada Y si te vienen En el momento justo Pues se agradece Pero ahí como no tenía Nada para combinar Ni ese vestigio Ni nada Pues team Juntos Lo conseguiremos Hombre Vosotros creéis Que va a empezar A hinchar esto A muerte Porque entonces No se va a morir nunca Y si no se muere No va a crear el hechizo Es un poco raro ¿No? Pero venga Me intriga muchísimo Venga Perfecto Tienes una carta Que tiene un efecto De la hostia De último aliento Y lo que quieres conseguir Es que no salte nunca El último aliento Vale Venga Vamos con unas piedras Oh no Fiorga Me voy a tener que Reventar Las piedras Las puedo aguantar Un turno Con la congelación Que noten El frío Acero Ay que te confunden Muyallo Estoy por aguantarlas Un turno Ya si baja Más mesa Puedo hacer una ruina Espérate Estaba pensando Que a lo mejor Infla Que a lo mejor Lo infla Bueno Vale Tenemos a Nibia Muy fresca Que podríamos Ya dejarla En mesa Y luego tirar La ruina A la vuelta Lo que pasa Que me va a tradear Contra uno Y puede que Contra dos Si tiene un combate Ah no se que hacer Venga Yo creo que tiene Todo a full unidades Llevará Entre 6 y 10 hechizos Tranquilo Que no voy a pegar A tu Fiora Por Dios A ver Tiene que ir A por la Nibia Porque así No utiliza Mi ruina Vale Nos quedaríamos En 8 de mana Voy a tener que tirar La ruina A la vuelta Esto Podemos bloquear Aquí un poco De daño Un juicio Hola ¿En serio? O sea No pensaba Que puedes hacer Esta jugada Vale Vamos a reponer Un poco la mano Señores Fiora Lo siento No No estudia No estudia Tiene las manos De gelatina No puedes pegar A nadie Insulta al pájaro Gula Ese buen juicio Ahí Golpeando Todos 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 Los bloqueadores Vale La próxima Tenemos 8 Tengo que guardar Tengo que guardar Vale Me viene Perfecto Esto como Veiteo Así de paso turno Y ya no aguanto Más Esto es una situación Inaguantable Ruinación 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 Se viene viejo El rey arruinado Ya tengo mi araña Bloqueadora Aquí nada puede salir mal Bloqueadora Veterana Disciplina Y acero Vale Perfecto Uno para uno Sargento Vale Ahora tenemos que ir Poco a poco Progresando Demacia Necesita Héroes Está bien Tenemos que aguantar Las embestidas Madre mía Locuelo Madre mía Locuelo Un Arresto Te vas a matar Contra un 2 Uno Tío Vale Ok Y no ha vuelto a pegar Dios gente Es que es En serio Subo esta partida O O que hacemos Decidme Please O sea Que si es tu loco Esto no ya no lo he visto Nunca Capitana Rica Nuevo para mi Que estoy hecho Al jugar Captura una unidad Unito Vale Nos lo matamos Para que no lo pueda capturar Y tiene Escudo de hechizos Pues no es tan mala Porque no he visto yo nunca Esta carta Gente Alguien no puede Alguien no puede Alguien no puede Para renacer Ehm Vamos a seguir pegando Aunque sea de uno Si a la vuelta ya Se mejora Por la justicia Frío infinito Estás a salvo Con nosotros En el hielo Venga un abrazo Escudo de hechizos Una buena ventisca Nibia Y fuera Venga Esos huevos Me rompen los huevos Huevos rotos Que rico Dios Vale Tenemos Vientos Tenemos festín Ehm Es muy Interes No voy a jugar nada Es muy interesante Tumbar esto Vale Porque tiene otra Nibia Dentro Tiene 6 de maná Ehm Un por demacia Por si me quiere Tratar de tradear ahí Vale Oh dios mío Un 12-12 No por favor Vale A por esa Nibia Seguidme Pero Es que no entiendo nada Perduraré No entiendo nada A ver No lo puedo matar Con festines No lo puedo matar Con festines Dios Necesito perder unidades Me acabo de dar cuenta Voy a meter un imperecedero Así Tristón A ver si Puedo ir perdiendo Estos tres O algo Comienza un nuevo ciclo Me avalancha Si tiene juicio Vale Tenemos Counter Pero Mátame A estos Por dios Vale Mata uno Esto lo voy a matar Si es que no No va a entrar A Nibia Ahora O si Vale Para que no se muera Queen A Nibia Si entra Eso es lo que a mi Me importa Vale Matar a Queen Se va a morir Porque No No entraba Nibia No Hostia Esto parece una Partida de balancé Esto de tu lleno Es que no tiene nada De sentido La partida Tiene clasificatorias Esto Contigo Contigo A nuestro Lado No lo Dudo Ah Me mato El juego Ya Es bueno O sea La Nibia Que tenía Capturada Se ha ido A Júpiter Directamente Es nuestro Momento Es que te voy a ir matando A desgaste La mejor Trabecilla Es la Que Vale Pues voy a tirar Una avalancha Aunque le puedo Meter un festín Que si no No entran Mis vientos Tiro una avalancha Y me hago sitio Un poco Me quito la araña Esa Ruinosa Me quito el imperecedero También Incluso Vale Pues esto bloquea Aquí Esto bloquea Aquí Anibia Se llama El mazo Yugo O Cansinia Ay Me he quedado Sin maná Para hacer Bueno Ahora vuelve El imperecedero Que es un Cansalmas Ah Ya está Vale GG Gracias por venir Gente Espero que os hayáis divertido No en serio Ha sido la partida No más rara De mi vida Pero Yo creo que la gente Es un poco Por desconocimiento De este tipo De mazos El otro día Os deleité Con un mazo De una horita Hoy os deleito Con un mazo De media horita En clasificatorias No sé Que será mañana O sea Mi vida es como Una montaña rosa Aún así Espero que os haya gustado El vídeo Vale Porque si que hemos podido Llegar a ver Ese combo Hemos podido Llegar a ver En la primera partida Esa gula Que nos mete El portador Con anivia En juego Buenísimo Y hemos conseguido Ver también En la segunda partida Que podemos crear Anivias Tantas Tantas Que nos salen Por las orejas El imperecedero Como he comentado Lo he dejado Por el factor risas Pero si queréis Un mazo más competitivo Lo podéis quitar Perfectamente Gente Y meter Más hechizos Defensivos Vale Escarchas Dicho esto Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y ya sabéis que cualquier cosa Como siempre aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Así como mi twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós